Gracias al acercamiento que han tenido las familias que han estado aprovechando el programa que iniciamos en el mes de marzo de condonación de recargos. Gracias a la respuesta, gracias a muchas familias que ya se han acercado, que han aprovechado este programa, pues hemos decidido ampliarlo. Una vez que lo iniciamos este programa o lo arrancamos solamente por el mes de marzo y abril, pues esta mañana queremos informarles a las familias que tienen un compromiso con Promotora Inmobiliaria, la buena noticia de que lo vamos a ampliar por todo el mes de mayo. Y seguirles reiterando a las familias que no se han acercado a aprovechar este programa, que puede ser de hasta un 100% en los recargos que han generado en los meses o en los años que tienen atraso, o que puede ser también una reestructuración de su adeudo, pues que este es el mejor momento, que no duden de verdad que este es el mejor momento que el alcalde Alejandro López Caballero, que Promotora Inmobiliaria, les ofrece para mantener ese patrimonio que con mucho esfuerzo han adquirido, han mantenido, tenerlo en una situación segura. Y por supuesto, pues también es un buen momento para dar muestras de solidaridad con aquellas familias que están esperando una oportunidad también como las que ellos tuvieron.